Buenas, soy Doom. Bueno, hoy voy a hablar del segundo arco de la serie Cuentos de Arcadia, que es los tres de abajo. En el primer arco nos enseñan un poco la historia del cazador de trolls. La segunda esta es sobre alienígenas. En este dejamos en principio un poco aparte el planeta Tierra y nos cuentan un poco, pues bueno, una civilización extraterrestre donde hay un golpe de estado y los supervivientes, la familia real, tienen que huir. Un poco parecido a lo que pasa al principio de Man of Steel, que el general Zod da un golpe de estado y tal, bueno, algo parecido. Tienen que huir y refugiarse en la Tierra y hacerse pasar, bueno, por una familia normal. Con la complejidad que es eso. Porque claro, vienen de otra cultura, totalmente diferente, no entienden muchas de nuestras costumbres y obviamente donde se refugian es en Arcadia Oaks, que es donde está el cazador de trolls. En la primera, o sea, todas las temporadas más o menos suceden en esto. Por eso se llama Cuentos de Arcadia. Y esta, bueno, tiene esa diferencia en la de, bueno, la de cazador de trolls es más de fantasía, en esas temas más, a pesar de que salen, todos están conectados los arcos, pero en este se centra más en la ciencia ficción, porque es el general este alienígena, siempre están con cosas alienígenas, incluso aparece un área de estas que tiene el gobierno con artefactos alienígenas, les persiguen cazar recompensas interestelares, muy a los, o sea, galácticos, muy a los Star Wars. Y luego, bueno, pues ellos se camuflan y tal en una casa, que es una IA. La verdad es que es muy gracioso. De hecho, esta para mí, de las tres series, es la más graciosa de todas, pues ves las cosas que les pasan y eso. Quizá en la otra, el personaje este gordito, gordito era el que daba así un poco, digamos, el toque cómico, pero era solo ese. Pero en este es un poco todo, incluso pues los, el guardaespaldas de ellos, todo. La IA también, los dos como se van poco a poco acoplando un poco a la vida en el pueblo, pero claro, es que les cuesta, porque claro, ser de otro mundo, pues... Y son culturas diferentes. Y luego cómo van conociendo también al resto de habitantes, claro, entre ellos, pues esto, los cazadores de trolls, los guardianes de Arcadia... Todos se irán juntando. Para acabar, en el siguiente arco, que será el arco final antes de la película, que ya es otra vez de fantasía, pero esta vez no tan centrado en los trolls, sino más en las leyendas artúricas. Así que bueno, este, ya te digo, es el más divertido para mí. A pesar de que dura menos, porque la otra dura tres temporadas, está dos, la de Magus solo una, para mí es el arco, para mí, uno de los más divertidos dentro de que todos me gustan, para mí. Todos tienen su toque especial. Así que bueno, pues nada. Darle like, compartir el vídeo, para apoyar el canal, y seguirme, bueno, en mis cuentas para muchas noticias de cine y series. Y bueno, espero que os haya gustado. Amigos cinéfilos, y un saludo a todos.